Hola, me llamo Marí, como le dijo Ana, yo soy estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona, mi supervisora es Judith Valle Castillo y hoy os voy a presentar un paper que tenemos con también Neus Carillero, que está aquí creo, y Ana García Artes de la AQUAS, de la Agencia de Evaluación Sanitaria de Cataluña. Este paper se llama Behind Closed Doors, COVID-19 and Detection of Male-Based Violence Victims. Y antes de empezar os quiero pedir como disculpas de antemano porque quizá me van a salir unas palabras en inglés, porque está en inglés y no, bueno, no lo haré porque creo que es cool o no sé, pero es que, bueno, si no me viene la parábola en castigano, pues la daré en inglés. No te preocupes. Pues este paper trata de violencia masculista. Pues la violencia masculista contra las mujeres y los niños es un problema, un public health problem, ya ves, y también una violación de mujeres y de los derechos de mujeres y niños. Pues según estimaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, 30% de mujeres y de niñas por toda parte del mundo han padecido violencia física o sexual por parte de hombres. Y esto la mayoría del tiempo dentro de la esfera muy íntima, por miembros de la familia, por partners, por ex-partners. Y también la violencia masculista es un fenómeno que está muy poco denunciado, que está muy poco conocido y aún más para los niños. Y la detección del abuso, que es el paso imprescindible para cualquier tipo de política pública, pues es una problemática, una key policy question. La violencia masculista, que ahora que ya es un problema preocupante, pues ha sido un tema aún más preocupante desde la COVID. ¿Por qué? Primera razón, porque las consecuencias de la pandemia han aumentado los riesgos de las mujeres y de los niños de padecer violencia doméstica. Primero, por la crisis económica. Y segundo, por el estrés causado tanto por el miedo de la COVID, la pérdida de seres queridos y también de esta situación de las cuarentenas, de estar encerrados. Otra razón que hace que nos preocupamos más por este tema es que los canales tradicionales de detección de esta violencia han sido muy afectados por la pandemia. Y en particular para los niños, por ejemplo, el cierre de las escuelas dice que los profesores no pudieron detectar situaciones problemáticas para los niños. Y un canal de detección que estudiamos, que miramos en este paper, es el canal de la salud, de los profesionales de salud, que, claro, durante la pandemia ha sido muy afectado. ¿Y por qué los profesionales de la salud y el sector de la salud tienen un papel importante? Es que durante una visita de un paciente, pues la enfermera, el doctor, la doctora pueden detectar más fácilmente una situación de abuso físico, porque pueden mirar a marcas sobre el cuerpo, pero también de abuso psicológico. Y lo pueden hacer más, por ejemplo, que una policía. Y también se puede crear una situación de confianza, quizá de manera más fácil, cuando se va a la policía, por ejemplo. Y porque también ahí, desde el sistema de salud, se puede empezar un, pues, care. Ah, ahora no me sale. Bueno, un physical and psychological care. Y entonces como una redirección a los servicios más relevante para cuidar a esas víctimas. En la literatura hay muchos papers sobre el efecto de las cuarentenas, de los lockdown type policies, como he escrito aquí, en la violencia a las mujeres. Pero en cuanto a los niños, no hay evidencia sobre el efecto de la pandemia sobre los niños. Bueno, una excepción es el paper by Cabrera Hernández y Barilla Romo, donde miran el efecto del cierre de las escuelas sobre los crimen hacia los niños. Y en toda esta literatura se suele usar datos o de llamadas a hotline, de emergency hotline, o también a datos de la policía, police reports. Lo cual presenta el tema cualitivos datos. Pero también es que limite el análisis de la protección del cuidado, bueno, del care dado a las víctimas. Y en particular, de lo que sepamos, no hay ningún paper que mira a los cuidados recibidos por parte del sistema de salud. Es lo que hacemos en este paper. Miramos a la detección y también que entonces a la protección, al care dado a las víctimas a través del sistema de salud. Y usamos datos administrativos al nivel de los pacientes con información sobre la violencia padecida. Y también nos ayuda a superar unas limitaciones de los datos de la literatura. Una contribución quizá más importante de este paper es que podemos dar evidencia directa del efecto de la pandemia sobre la violencia hacia los niños. Y también intentamos ir más allá de la detección y de la detección en el sistema de salud. Intentamos tener una visión más global mirando también a otras fuentes de datos sobre otros canales de detección. Miramos a Cataluña, una comunidad autónoma de España, en lo cual el sistema de salud público, CatSalud, tiene un papel muy importante en la detección de la violencia masclista. Y lo que hacemos es miramos al efecto de la introducción de la cuarentena, el 15 de marzo del año pasado, en la detección de las víctimas de violencia masclista dentro de CatSalud. Y también utilizamos información sobre otros canales de detección para también tener más una idea de cómo evolucionó la violencia en sí, en Cataluña, hacia las mujeres y niños, y para ver si la falta de detección que detectamos a través del sistema de salud fue compensada. Aquí hice un poco de spoiler, pero los tres resultados que encontramos es que la introducción de la cuarentena tuvo un efecto largo, significativo, sobre la detección de male-based violence. Un disminuye de menos 32% entre marzo y diciembre de 2020. Lo cual corresponde más o menos a menos 3.000 pacientes, esta es la estimación baja, lo cual incluye 700 niños y adultos jóvenes, y dentro de estos una pérdida de 500 niños de menos de 14 años. También encontramos que los grupos de population que fueron más vulnerables a esta falta de detección eran los pacientes de hogares con low income y también de los niños más joven. Encontramos también, cuando miramos a llamadas a la catalán emergency hotline para violencia doméstica masclista, encontramos un aumento muy importante de los casos de abusos los más graves y también un aumento de los de las llamadas de abuso contra los niños. Y entonces, lo que nos hace pensar que esta falta, esta caída en detección a través del sistema de salud, en realidad, es aún más importante. Y además, no encontramos ningún tipo de evidencia de una compensación de esta pérdida de detección. De primero, pues, yo os voy a presentar nuestro análisis sobre la detección en el sistema de salud pública de Cataluña. Pues, simplemente, en 2008, un protocolo que se llama el PAVEM Protocol, que introduce un protocolo específico, un marco específico, para que los profesionales de la salud puedan detectar y categorizar y analizar un poco el tipo de violencia masclista que pueden padecer los pacientes. Entonces, están formados a identificar los pacientes que padecen violencia y a categorizar el tipo de violencia. Si es un caso confirmado, sospechoso, si es una violencia sexual, física, etc. Y cuando se detecta a un paciente una situación de violencia masclista, se pone un código en el registro central que está accesible a todos los otros profesionales de la salud dentro de CatSalud, para que se puedan identificar en las próximas visitas. Para daros una idea, entonces, tenemos datos entre enero de 2019 y diciembre de 2020, tenemos más o menos 12.000 pacientes y agregamos esta información en el nivel de las provincias y de las semanas. Y desagregamos también, según las características de los pacientes, de las víctimas y de la violencia padecida. Estos 12.000 pacientes son pacientes categorizados como víctimas de violencia masclista, no todos los pacientes. Y hacemos la distinción entre, por un lado, las mujeres de más de 25 años que padecen violencia masclista y, por otro lado, los menores de 25 años que incluye chicas y chicos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no ponemos un límite a 18 años? Es porque dentro de esta franja de edad, de 18 a 25, hay la mayoría de los jóvenes que siguen viviendo con sus padres en Cataluña. Con lo cual, si hay una situación de violencia doméstica en el hogar debido a la pandemia, ellos lo van a padecer también. Por eso, los incluimos en el sample de la children and young adults. Y dentro de todos estos pacientes, para darles una idea, tenemos un cuarto que tiene menos de 25, 10% años, y 10% que tiene menos de 14. La mayoría fueron casos confirmados de abuso, de violencia masclista. Y la gran mayoría fueron detectados a través de una entrada en la primary care, atención primaria. La metodología que usamos es una metodología de tipo Difference in Difference, donde consideramos que 2020 es nuestro año tratado por la pandemia, por la COVID, y 2019 nuestro año de control. Y en este caso, la post-treatment period son las semanas antes de la implementación de la cuarentena, entonces las primeras 11 semanas, y la pre-treatment period, pues las semanas siguientes. Hacemos event study models, así para mirar el efecto en el tiempo de la introducción de la cuarentena sobre la detección de violencia masclista. Y una cosa que no dije es que nuestro outcome, esa detección, los pacientes detectados de violencia masclista, por 100.000 habitantes. Hacemos los event study models al nivel monthly, solamente para graphical purposes, para que quede bonito. Hacemos también un modelo más clásico de Difference in Difference, al nivel de semanas, para medir el efecto, el average effect de la introducción de la cuarentena en la violencia masclista, en la detección de violencia masclista. Esto es el gráfico de los event study estimates. Cada coeficiente que podéis ver aquí, miden el cambio en la detección de violencia masclista por 100.000 habitantes, por este mes, en 2020, en comparación con el año anterior. Para daros una idea, on average, en 2019, la detección mensual es más o menos entre 10 y 12 pacientes víctimas por 100.000 habitantes. Con lo cual, podéis mirar en abril una caída de menos 25 víctimas detectadas por 100.000 habitantes, que es una caída enorme en comparación con la media. Lo que miremos es que se disminuye de la detección en comparación con 2019, pues fue muy intensa dentro de la cuarentena más estricta, de marzo a mayo-junio, pero que sí que siguió. Y entonces hay dos cosas que pueden explicar esto aquí. De primero, pues del lado de la health supply, unas primary care facilities que fueron agotadas por los casos de COVID y profesionales también que fueron agotados, muy ocupados con casos de COVID y que no podían también detectar la violencia masclista. Por otro lado, del lado de la demand, pues lo que pasó durante la pandemia es que se usó mucho una app, la app de CatSalud, para hacer videollamadas con los médicos. Y así para que los pacientes no tuvieran que ir al médico, salvo emergencias, urgencias. Y con este caso se puede imaginar que sea mucho más difícil detectar los casos de violencia doméstica, masclista en general. Luego, brevemente, pues estos son el efecto on average. Lo que podéis mirar aquí, pues solo voy a comentar el primer modelo, pero encontramos un disminuye de 0.7 pacientes por 100.000 habitantes, víctimas de violencia masclista detectados, en comparación con la media de 2.2 del año anterior. Lo cual representa un efecto de menos 32%. Y luego, cuando miramos, pero, ¿quién estamos perdiendo? ¿Qué víctima estamos perdiendo? Pues, sin comentar todo, lo que tenéis que mirar es esta línea, no sé si podéis ver como la pequeña mano, pero bueno, es como esta línea en bold, aquí, donde se mira el efecto adicional de la introducción de la cuarentena para el subgrupo que está indicado en la primera línea. Entonces, si miramos la columna 7, se dice que, pues, en comparación con el grupo de los pacientes con low income, en comparación con los demás, subieron una caída de detección de 0.3 por 100.000 habitantes on average. Y luego, cuando miramos al sample de los niños y young adults, lo que miramos aquí es que también los de hogares de low income, aunque no sea significativo, pues, padecen una detección más baja. Pero aquí, lo preocupante es que lo que leemos aquí es que todo el efecto de la caída de la detección de los niños está, pues, está dividida a la caída de detección de los menores de 14 años. Eso es muy preocupante. Y luego, nos preguntamos, ok, pero luego, ¿qué pasa? Tenemos una caída, tenemos una caída de la detección a través del sistema de salud. Primero, puede ser debido a una caída de la violencia, que no lo es, pero eso voy a, tenemos que mirarlo un poco. Y también, si fue compensada, de alguna manera, por otros canales. El objetivo de esta parte, entonces, tiene dos objetivos. Mirar a la evolución, mirar a indicadores adicionales de la evolución de la violencia hacia las mujeres y los niños en Cataluña durante la pandemia. Y luego, el segundo objetivo, mirar a otros canales de detección. Pues, con el primero objetivo, lo que hicimos es que hemos analizado llamadas a la emergency hotline para violencia masculista de Cataluña y que es una base de datos que contiene información individual para cada llamada sobre el motivo de la llamada, las características de la víctima y del agresor y nos permite enfocarnos solamente en los casos extremos de abuso. ¿Por qué hacemos esto? Porque también es posible que durante la pandemia, debido a la presión psicológica, a todas las consecuencias negativas de la pandemia, que subieron las llamadas por motivos de apoyo psicológico o también información. Entonces, para evitar un poco este ruido, este cambio en el uso de las llamadas, nos fijamos en los casos extremos de abuso, que sean los abusos físicos y sexuales y las situaciones derivadas a la policía. Y también a los abusos contra los niños. ¿Qué encontramos? Encontramos que hacemos también un modelo tipo de difference in differences y un poco más complicado porque tenemos muchos ceros en nuestras cells definidas por provincia y cells. Si queréis, en la discusión puedo comentar un poco, pero ahora voy a los resultados. Encontramos que la introducción de la cuarentena causó un aumento de las llamadas para casos muy graves de abuso de violencia masclista de 70%. Representa un aumento de casos graves de abuso de 700. Y para los niños, los jóvenes, encontramos un aumento de más de 100,34%, que representa un aumento de más de 300 casos de abuso contra niños. Con lo cual, podemos decir que la caída en la detección que hemos comentado antes no puede ser dividida a una caída de la violencia en sí. Y además, nos sugiere que esta pérdida en detección, pues en realidad, es más alta. Luego, miramos a dos otros canales de detección, que son los más importantes en Cataluña, que sean la detección a través de la policía y también a través de los centros de atención a la mujer. Se llaman SAD. Y son análisis muy descriptivas porque, bueno, no tenemos suficientemente datos y barriación para poder hacer unos econometrics, pero no vemos para nada una compensación de esa detección. Así, para concluir, encontramos una pérdida muy significativa de la detección de violencia masclista a través del sistema de salud. Y que seguramente sea una lower bound de la real pérdida. Y aunque nos enfocamos en Cataluña, sí que nuestros resultados tienen una forma de external validity porque los profesionales de la salud, aunque sea de manera formal, a través de un protocolo así, o de manera informal, tienen una relación privilegiada para así detectar casos de abuso y dar los consejos y los cuidados necesarios a las víctimas. Y también los resultados, pues, enseñan que hay una urgencia en detectar la violencia hacia los niños, que es la franja de la población la más vulnerable. Y aún más ahora, que ya vemos que, por ejemplo, en Cataluña, las health facilities todavía están, pues, agobiadas. Y ya está para mi presentación. Ya, me adelanté, ya, coge un poco más de tiempo, pero bueno. Nada. Muchísimas gracias, Mari. Muchas gracias, muy interesante tu trabajo. Y, bueno, voy a dar paso antes de los comentarios de todos y preguntas a tu comentarista, ¿no? Y dar gracias por la invitación que le hemos hecho a Jorge Rodríguez Menés. Es doctor en sociología y experto en la temática, ¿no? En la violencia en pareja. Trabaja en el Departamento de Políticas Sociales de la Pompeu Fabra. Así que, cuando quieras, Jorge. Muy bien. Pues, bueno, para empezar, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar en este grupo. Infiltrado como sociólogo, pero bueno, en fin, haré lo que pueda. Sobre todo ante la sofisticación habitual de los métodos de los economistas, aunque, bueno, yo hago mis finitas. Pero, en fin. Bueno, quería también empezar por felicitar a las autoras, porque me parece que es un muy buen paper. Está muy bien escrito. Yo creo que es muy sofisticado en los análisis y que, además, es muy interesante en sus resultados. Eso sí, la verdad es que no termino de estar completamente convencido de la conclusión principal del trabajo, que es que habría habido una infradetección clara de la violencia doméstica y un aumento de su prevalencia. Yo creo que es más o menos un poco lo que concluye el trabajo. Y, en este sentido, pues, bueno, yo creo que, como no estoy completamente convencido, lo que creo es que lo que se podría hacer es, a lo mejor, bajar un poco la profundidad de las afirmaciones que se hacen, a lo mejor, o de las conclusiones. Pero, igual, no es que no me lo crea enteramente, más bien creo que no sé si estoy convencido de que se puede demostrar con los datos y los análisis que se han hecho. O sea, que no es que no crea que es factible, pero me vienen en la cabeza unas otras posibilidades que luego voy a desarrollar en un momento, ¿vale? Luego, por otro lado, también encuentro un poco, a ver, por criticar, porque se supone que tengo que criticar, o sea, que ya digo que me ha gustado de primera. También tengo algunas dudas, un poco sobre la metodología que se ha utilizado, pero pequeñas, cuestiones menores, y algunas sugerencias menores también para mejorarlas. Y, por último, también creo que el paper es un poquillo largo, que tiene muchos análisis, algunos de ellos a mí me parece que están un poco como repetidos, o parecería que están repetidos, es un poco lo mismo visto desde muchos puntos de vista, y entonces resulta un poco denso y a veces un poco repetitivo, ¿no? No se sabe muy bien qué aportan unos análisis más que los anteriores, ¿no? Entonces, quizá eso también habría que trabajar un poco. Empezando por esto último, la verdad es que creo que hay muchas tablas y muchos gráficos, un exceso de tablas y gráficos. Es verdad que muchos van en apéndices, pero como referís en el texto a las tablas, igual que os referiría, si estuviérame en el cuerpo principal, la verdad es que no se entiende muy bien por qué están en el apéndice, podría estar en el cuerpo principal. Quiero decir que no, no parece que les es menos importante. Algunos son sobre tendencias, otros son los análisis del DIP-IN-DIP, hay comparación de promedios antes y después del confinamiento, análisis de tendencia, luego las de hotline, las de policía, ¿no? Los análisis de policía son muchos, son muchos. Entonces, a veces yo recomendaría, a lo mejor, centrarse en los principales y quitar un poco lo más secundario para centrarse en lo fundamental del trabajo. Por ejemplo, en los análisis de heterogeneidad, ¿no? Cuando se comparan a distintos grupos y se viene a decir que unos grupos la under-detection o la infradetección ha sido superior que en otros, pues a lo mejor eso se podría presentar más visualmente en un simple gráfico o con otros análisis a lo mejor más que lo que le resumieran. Estaba pensando, por ejemplo, en un factor análisis o en un canonical correlations o algo así, ¿no? Que permita, eso es contrastar, digamos, los antes y después, los dos periodos y los grupos distintos, ¿no? Y si están en la misma línea por encima o por debajo, ¿no? De lo que cabría esperar para el under-detection. Luego, la otra cosa que tampoco tengo clara y que esto es un poquillo más sustantivo es porque están las... un poco mezclar la violencia contra la mujer con la violencia contra los menores. Y creo que eso también, no sé si están muy bien publicados, creo que sí, porque el argumento es que hay un under-detection y que no se detecta lo suficiente por los servicios de salud, pero yo creo que quizá podría ir en dos papers distintos, porque creo que posiblemente las fuentes de la violencia contra la pareja no sean las mismas que las fuentes de violencia contra los hijos. En ocasiones sí, porque ocurre que es así en la violencia doméstica, pero no necesariamente tiene que ser la misma, o por lo menos tendríais que argumentarlo y entonces creo que eso extendería aún más el trabajo. Entonces me parece que sería conveniente, quizá yo, o la verdad es que en este a lo mejor abordaría... Ahora he visto que la presentación daba más importancia a la violencia contra los menores, y sin embargo, no, a mí me parecía que en el paper en sí mismo parecía que había más importancia en la violencia contra las mujeres, contra las parejas, en definitiva. Yo creo que lo dejaría para otro, lo dividiría entonces, pero bueno, no, a lo mejor no. Ahora unas cuestiones también metodológicas menores. A ver, para empezar con el tema de los menores, siguiendo con esta historia que acabo de comentar, la verdad es que no entiendo la razón de incluir a los menores de 24 años entre menores. Ya sé que el argumento es que viven con sus padres, pero bueno, es que no son menores. Entonces, de nuevo, las bases de la violencia pueden ser muy distintas, o la posibilidad incluso de ejercer una violencia contra una persona de 22 años es muy distinta a ejercerla respecto a una persona de 12. Entonces, de nuevo, creo que merece una discusión teónica que no está, y simplemente no sé si me vale el hecho de que digáis que viven juntos, que la probabilidad de que vivan juntos los hijos con los padres a esa edad es muy alta. No me parece suficiente. Entiendo que, otra cosa, que la mayoría de los análisis están, como has dicho en la presentación, los datos están agregados por provincia, pero sin embargo, en algunos de los gráficos los presentáis por comarca. Y no entiendo por qué no se hace, por qué las observaciones no son las comarcas y si las provincias. La verdad es que no entiendo en ese nivel por qué agregáis tanto, teniendo como tenéis la información a nivel comarcal. Creo que me iría más por la comarca. En los análisis sobre los cambios en el número de formas graves de violencia que se denuncian en la línea directa o que se reportan a la policía, también decís que las frecuencias son muy bajas, en las semanales. Me parece que está recogido semanalmente, si no recuerdo mal. Y también me pregunto cómo de precisas podrían ser las estadísticas. También tengo una sugerencia respecto a esto, porque es un análisis muy complicado que yo la verdad es que no conocía. Pero siendo que son una variable dependiente de recuentos, no comprendo por qué no se utiliza una técnica como el inflated, o binomial regression o algo parecido. No comprendía muy bien, pero desconozco esta técnica y muy probablemente la gamma. Sé que la gamma es muy parecida, la distribución gamma a la k-square o la negativa binomial, pero no entiendo cuál es la diferencia. Y por último, también cuestiones metodológicas. Para los cálculos de detecciones fallidas-perdidas, asumís que la detección está linealmente asociada con la prevalencia de la violencia doméstica, pero puede que no sea así. Quiero decir, cuando hacéis los cálculos exactos de que se han faltado o han fallado o hemos fallado en detectar 3.600, pero eso es solo si hay una relación lineal entre los análisis que haces del aumento de las tasas de violencia, y eso no lo sabemos tampoco. Mi crítica más sustantiva, y voy allí, que creo que me voy a pasar rápidamente de tiempo y dejándome lo que creo que... Venís a decir, insisto, que hay una bajada en la detección de la violencia doméstica y que es una consecuencia, y que no es una consecuencia de una bajada en la prevalencia. Y yo no estoy convencido de que eso lo demostré. Por ejemplo, es posible que la prevalencia haya disminuido porque durante el confinamiento había menos razones para estar celoso, que la mujer estaba en casa, y el hombre tenía menos necesidades, digamos, de contestar o de reaccionar a una pérdida de control. He hecho hay muchas biografías sobre el problema de los celos y incluso status inconsistencies que muy probablemente en el confinamiento dejaron de operar. Y por lo tanto, uno podría pensar que eso podría llevar a una bajada en la prevalencia, por lo menos en la violencia contra las mujeres. Esto no sería contra los menores. Y yo creo que esto podría probarse, esto que estoy supiriendo que es posible, podría probarse si en vez de calcular una bajada absoluta en el número de casos detectados en los servicios de salud, lo compararais con la bajada respecto a otras afecciones, a otros problemas médicos. Porque, por supuesto, que ha habido una bajada en la detección de todas las condiciones físicas, pero lo que no sabemos es si ha sido superior en la violencia de género que si lo ha sido o en la detección de posibles clases de violencia de género que en otros casos. Entonces, no entiendo por qué no, teniendo esa información, porque esa sería realmente la prueba de que realmente han bajado por encima de lo que cabría esperar por otro. Y aún así, tampoco podríamos demostrar realmente que es una cuestión de que ha bajado la prevalencia. Y digo que no es posible porque la violencia de género tiene distintas fuentes. En algunos casos, digo en pareja. El sistema va a centrar en pareja. Algunos dicen que, por ejemplo, la violencia es... Hay una forma de violencia que es poco violenta y que es la más habitual y que tiene que ver con un hombre más bien déxpota, que la aterroriza a la mujer, ¿no? Y a lo mejor este ha bajado porque... No. Y a lo mejor es el otro el que ha subido, digamos, el más celoso o al de inversa. El celoso es el que ha bajado porque no tiene razones para estar celoso y, sin embargo, el otro que aterroriza a su mujer es el que continúa haciéndolo o ha subido. Si hubiera distintas fuentes de violencia de género, una podría haber subido y otra podría haber bajado. Podríais estar detectando su vida en incidencia de violencia en una forma de violencia en pareja y una bajada general de la detección porque estuviera bajando en esa otra forma de violencia de género que es quizás más habitual y a lo mejor menos violenta o menos casos. Y este es principalmente para mí, este es el problema que no creo que lo podáis demostrar y que simplemente creo que quizás en las limitaciones habría que decir que es posible que... Pero bueno, a lo mejor tú si me convences de que esto es así. Creo que me he pasado, no sé si me quedan dos segundos. Otros problemas menores, el aumento de las novenuncias de abuso por parte de las exparejas es incompatible con el aumento de formas graves de abuso. Decís en algún punto del paper que las exparejas aumentan pero también las formas más graves de violencia, pero eso es incompatible porque las exparejas no viven con las... ¿Veis cómo la cosa es complicada? Las exparejas no viven con las parejas y por lo tanto no estaban confinadas con ellas y decís que hay un aumento en las llamadas de la violencia asociada con las exparejas pero entonces no son los mismos que están violentando gravemente a sus parejas en las casas porque no están con ellas. Entonces eso ya nos da una pista de que a lo mejor nos viene por fuentes distintas las formas de la violencia. Y por último no estoy seguro que pueda afirmarse que el número real de víctimas de violencia severa este es un punto lo dejo aquí porque ya me pasa. Conclusión está muy bien pero tengo mi reserva. Muchísimas gracias Jorge antes de dar paso a Marí si quería comentarte que para nada estás infiltrado en este grupo que el grupo lo que pretende precisamente esa riqueza que aporta la multidisciplinaridad o interdisciplinaridad yo también me tendría que sentir infiltrada en este grupo y bueno que nada que bienvenido y que muchísimas gracias por tu discusión tu tiempo y tu aceptación a esta invitación. Bueno Marí si antes de que pasemos a esta ronda de preguntas o comentarios que queramos hacer todos los que estamos aquí en la tarde de hoy si quieres comentar algo hacer alguna puntualización a Jorge A ver gracias muchas gracias Jorge por los comentarios lo agradezco mucho entonces no voy a comentar todas las cosas porque en general pues son puntos que voy a tomar en cuenta y no tanto como no voy a responder porque bueno pero una cosa sí que entonces bueno a ver lo que te parece pero es verdad que aún bueno aún cuando nos limitamos a las llamadas sobre casos extremos de violencia claro que no podemos decir bueno son pruebas indirectas de la variación de la violencia doméstica en este caso pero bueno yo creo que quizá pues quizá en el paper tenemos que poner más énfasis en el hecho de que la evidencia de otros estudios y en particular estoy pensando en un estudio de Estela Reina Sarroyo con otros cautores donde miran tienen una encuesta sobre la evolución de la violencia doméstica en España durante la COVID y como es una encuesta pues tienen como pueden mirar a cómo evolucionan los diferentes tipos de violencia y ven un aumento para bueno más para violencia psicológica de hecho si me acuerdo bien pero también de otros tipos de abusos y bueno y luego hay toda una discusión sobre los canales pero entonces es más sobre mirando esta evidencia previa de otros estudios que también miran a España sí que podemos relacionar nuestros resultados y quizá decir que es posible según estos estudios que además son sobre España que sí que aumentó la violencia es muy probable que ha aumentado la violencia doméstica pero estoy de acuerdo que lo tenemos que argumentar más no solamente con llamadas luego sobre los el modelo es una pregunta muy interesante es que la razón por la cual no estoy utilizando un modelo de Poisson o negative binomial es porque los datos son llamadas por 100.000 habitantes que son es una variable continua y entonces si tienes una variable continua aunque sean variables de tipo count al principio con esta transformación hay problemas para interpretar los resultados y por eso me enfoqué en esta literatura y encontré este two-path model que es un poco más complicado pero sí que encaja bien con estos tipos de datos luego de provincia comarca de hecho hemos probado los dos niveles de análisis pero entonces teníamos había un arbitraje o hacer las análisis a nivel comarcas y mes o provincias semanas porque si no teníamos bueno es que para muchas comarcas a veces es cero todo el tiempo y a veces una detección y además entonces hay mucho ruido en los datos y son más conservativos los resultados cuando usamos el nivel provincia por semana pero sí que hicimos los dos y que los resultados pues quedan más o menos igual y bueno luego agradecerte por el comentario bueno sobre la violencia hacia menores y la inclusión bueno el tema de la edad si hacemos o la violencia hacia los niños o la violencia doméstica sí que es verdad que tenemos que dar más precisiones sobre los mecanismos porque no son los mismos claro y también tomo nota de la inclusión de los menores de 25 que tenemos que o justificar o cambiar mucho mejor o cambiar bueno cambiar esta esta norma y nada no tengo nada más que preguntar otra vez muchas gracias por los comentarios creo que Mario quería preguntar algo y luego Neus ¿vale? Bueno primeramente felicidades por la presentación y el artículo y es muy interesante y también por la discusión de Jorge creo que los dos los dos comentarios que quiero hacer creo que más o menos él los ha mencionado el primero es respecto al modelo no sé si me ha quedado muy claro el modelo de diferencias y diferencias que utiliza y cuál es el control cuál es el grupo de control creo que es el 2019 la tendencia del 2019 pero todavía así no me queda muy claro cómo es posible utilizarlo eso como control y quizás mostrar algún common trend assumption si se sostienen quizás en el paper claro esto aquí estamos hablando pero yo no me he leído el paper y quizás en el paper lo dices y lo demuestras pero es complicado porque no he visto el paper pero bueno me gustaría saber un poquito más de cómo puedes aplicar este diferencias sin diferencias y la segunda parte es como también creo que Jorge lo ha mencionado bastante parece ser los resultados claro no me he leído el paper tampoco pero parece ser que los resultados que encontráis es una disminución de los de los casos detectados en primaria pero quizás es debido a que estos casos se han pasado a detectarse por teléfono por este mecanismo de teléfono pero tú haces unas conclusiones bastante fuertes de decir de que ha aumentado pero por lo que parece por los resultados que enseñas es que se detecta de otra manera que quizás es lo mismo menos más pero que se detecta de otra manera y esto pues son mis dos comentarios pero muchas gracias a los dos muy interesante contesto ahora o si vale pues en cuanto a los resultados sí que tienes razón que es muy posible que una detección que esta bajada de detección a través del sistema de salud se haya compensado a través de las llamadas pero las llamadas no o sea esta hotline no es un sistema de cuidado de protección de las víctimas y por eso no es un canal de detección pero luego las mujeres o las personas que llaman tienen que ir en algún lugar donde van a recibir un care y en ese sentido quizás no quedó muy claro en la presentación pero no es tanto el problema de la bajada de la detección en sí pero la bajada entonces del cuidado que esto supone y en este sentido pues las llamadas bueno sí que seguramente que se detectan pero luego ¿qué pasa? y es más en este sentido no se compensan aunque sí que pueden llamar seguramente lo hicieron de hecho para recibir consejos pero no supone ya otra vez el cuidado que pueden recibir dentro del sistema de salud y luego el DICENDIF con años con sí entonces el control es 2019 y es algo un poco raro de coger la time variable como la variable de control ¿no? pero sí que bueno se hace pero se tiene que asegurarse bueno se tiene que mirar las pretends claro y aquí bueno tenemos un año de control no es ideal pero hemos hecho muchos tests para mirar así los pretends para varios subgroups de la población para mirar vale en los primeros meses y también tenemos a semanas con lo cual tenemos suficiente bueno tenemos 11 semanas antes de comparación para mirar los pretends y miramos que no hay una diferencia significativa de detección entre los dos años pero sí que hay a partir del momento en que se implementa la corectena bueno con lo cual la common trend assumption nos parece que sí que se puede ser válida aquí pero estoy de acuerdo que no es el el marco ideal para hacer un difendif con un control es más esto a mí que me que ponga más cuestión más que el hecho de que sea 2019 el control ya yo creo que ya está creo que Neus quería comentar algo hola buenas tardes bueno nada yo quería hacer dos comentarios bueno son pocos para focalizar un poco ese estudio primero como dijo bueno como ha dicho Mario y María contestado el hecho de la llamada no no da el mismo tipo de calidad de asistencia y esto es súper o sea da algo da alguna sugerencia quizás pero no da ni ni por asombro la calidad de asistencia de acompañamiento de de derivación a trabajo social etcétera si hay menores a cargo o sea es todo como un una cascada no en reacción de acciones que la llamada no puede hacer es un primer contacto una primera no sé un primer consejo pero esta calidad se pierde no y después quería contestar a Jorge que decía la prevalencia quizás ha bajado es posible ha habido muchos cambios es muy probable que por ejemplo la violencia masclista que se da fuera del ámbito del hogar haya bajado porque como no hemos salido no ha habido este tipo de violencia seguramente habrá bajado pero también las situaciones de estrés etcétera en un núcleo pequeño ya tensionado etcétera de tiempo es posible que haya comportado a mucha más violencia masclista bueno eso también está un poco por ver pero sí que es verdad que el hecho de la violencia masclista al menos como se se diagnostica y son como se capta en atención primaria no es es muy distinta que la violencia masclista que se detecta en urgencias en urgencias es un cuadro muy agudo es un perfil ya muy muy agudo y ya muy más crítico pero en cambio en la atención primaria es un poco un trabajo de poco a poco de ir conociendo a la paciente a la familia al entorno etcétera y muchas veces la mujer no va por 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 comentar este es su caso de violencia masclista sino va por otras cuestiones pero esa relación íntima etcétera con la con el médico la médica de cabecera hace que se pueda captar entonces también es un poco el reflejo de esta dificultad en parte de atención primaria también haya hecho que violencia masclista que ya es crónica porque a ver la violencia masclista no es no en el ámbito sobre todo de la pareja no no es de un día para otro entonces todo esto ha hecho que se haya captado menos y seguramente estamos también aún arrastrando toda esta menor captación de diagnóstico y también por ende también su calidad de atención bueno espero que haya ayudado un poco a entender un poco el estudio y el objetivo gracias muchas gracias por tu intervención Patricia quería comentar sí hola un comentario así rápido también del método está relacionado con lo que ha dicho Mario sobre el el control treatment groups que tampoco me haya quedado claro pero ahora pensando yo como vivo en Londres tampoco me enteré mucho de cómo se llevó lo de la cuarentena pero no no hubo cierta variabilidad no hubiera después de ser una inicial que fue seguida no hubo luego variabilidad de quizá algunas comarcas determinadas se pusieron en lockdown y otras no no fue suficiente como para realmente poder tomar un grupo de control mucho más cercano que no fuera simplemente el año pasado sabes quizá planteándolo así si tienes suficiente ya te digo variabilidad a lo mejor podría reforzar un poco la causalidad sí gracias sí que de hecho bueno hubo diferentes momentos pero el problema aquí yo diría bueno por ejemplo en Cataluña Barcelona fue encerrado más que los demás y Barcelona entonces a ver si para los otros comarcas podemos encontrar variabilidad y quizá lo podemos mirar también bueno de hecho es una buena idea y lo vamos a mirar gracias convincente vale Elena que tiene levantada la mano también bueno María y Jorge muchas gracias un trabajo súper interesante y bueno muy muy relevante el tema relevante y no hace falta justificarlo porque ya de por sí lo es sí que bueno una de las cosas que María observa es que las llamadas a estas líneas de atención telefónica que obviamente como ha explicado Neus no es lo mismo que la atención primaria aumentan sobre todo para casos graves entonces dado que los datos provienen de ACO así que Neus y Ana cuando todas están allí podríais ver si mujeres que han tenido una detección antes o que ya estaban con este código han acabado habiendo urgencias hospitalarias con algún tipo de accidente es decir mi pregunta es si pudiera aunque sea de manera agregada que ACO ha sido de agregado ver quiénes que mujeres han ido por accidentes entonces si estas mujeres que han ido más por accidentes a urgencias que obviamente son los casos más graves coinciden con mujeres que quizás previamente se hubiesen detectado que estos son también los casos donde quizás como no ha habido esta continuación de la cascada porque es lo que dice Neus también habían casos que se habían detectado por ejemplo en enero de 2019 o en diciembre de 2019 o enero de 2020 que quizás empezaron con primaria que era a dar toda esta calidad que de golpe se cortó es decir que ya no es solo un problema de menos detección sino que a las que ya estaban detectadas que no se pudo hacer este acompañamiento o este acompañamiento no fue el preciso o incluso si las mujeres que han llamado a estas líneas de detención telefónica se pudiera saber si han acabado en hospital o no o sea esto simplemente o ver simplemente datos descriptivos de cuántas mujeres han ido al hospital por accidentes y el tipo de accidentes que han ido es decir con el ICD-9 que además está súper detallado quizás no podemos hacer el match porque ya sé que son otros sensibles y que a lo mejor es que no se puede saber pero es el tipo de accidentes que han ido estas mujeres y comparar algo con accidentes porque entiendo que son golpes en traumas o incluso temas de mujeres que hayan ido con algún cuadro de ansiedad muy heavy lo suficientemente heavy como para como para urgencias que esto bueno si fuese a nivel descriptivo pues podríais un poco reaccionar y la otra cosa que se me ocurre pero que creo que esto no es posible pero lo lanzo por si acaso fuese posible y Neus dice que existe es que no todas las mujeres han estado el mismo tiempo en casa ¿por qué? porque muchas mujeres han sido servicios básicos que han sido mujeres de servicios de limpieza mujeres personal sanitario y también han sido mujeres que han trabajado en supermercados etcétera etcétera entonces si hubiese alguna manera porque hay algo de profesión y podemos comparar las mujeres que sí o sí se tuvieron que quedar en su casa porque trabajaban o porque tenían un trabajo que realmente no tenían versus a las que sí que se tuvieron que ir yo sé que a priori no existe este dato de profesión pero por si acaso dejo lanzada la idea o por si o incluso por comarcas porque a lo mejor hay en comarcas donde el porcentaje de mujeres que trabaja en un trabajo esencial es mayor que en otro no sé buscar alguna cosa así aunque sea con datos agregados que quizás a lo mejor esto es otro paper pero yo simplemente lanzo la idea y nada que me ha gustado me ha gustado mucho gracias Elena no sé bueno no sé cómo fueron sugerencias no sé si voy a comentar pero de las cosas solamente de urgencias sí que tenemos en los datos de salud bueno Neus también puedes intervenir en algún momento pero en los datos de salud sí que sabemos si las mujeres con este código entraron en urgencias no sabemos por qué a ver en estos datos no tenemos en diagnosis no sabemos si vienen porque han recibido un golpe o porque otras cosas pero lo que miramos es que lo que explico Neus es que estos casos extremos que entran en urgencias no bajaron o sea o bajaron un poquitito pero y entonces con lo cual supone que a ver los casos los más extremos no bajan con lo cual bueno una bajada de violencia puede ser menos probable digamos pero tenemos esta info en estos datos luego pues esto sería súper bueno que lo explicaseis que además creo que es importante porque además aunque la mujer no vaya por un caso de violencia de género o sea una mujer que está sufriendo violencia de género es más vulnerable con lo cual es más vulnerable a cualquier tipo de shock negativo en salud es decir puede ser que vaya por un problema respiratorio pero es que a lo mejor esta mujer vive tan aterrada con un estrés brutal que su sistema inmune ha hecho que incluso pueden coger más COVID o que el COVID que cojan sea peor porque su sistema inmune está deprimido o sea que me refiero que creo que es válido y esto quizás lo deberíais enseñar ya vale gracias no sé si por alusión Leo quiere comentar algo bueno hay alguna cosa que no he entendido o algo pero bueno Acuas tampoco no tenemos la bola mágica es que a veces si tenéis por ahí en algún cajón unos datos ya me gustaría claro la relación laboral no la tenemos es otro tipo de registro además creo que no se puede linkar con datos bueno sí pero con un convenio muy complejo que sí Elena bueno entonces creo que vamos a decir que no pero bueno sí que es verdad que claro las que hayan podido salir y mantener una vida entre comillas más normal no tan estresante dentro de con el agresor etcétera pues claro puede ser distinto sí pero no esto laboral bueno pero algo con el INE con el nivel educativo al menos los CMBDs no que son los CMBDs no lo recogen de forma habitual entonces tendría que ser linkarlo con otras otras fuentes de datos etcétera uf 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 ya me estoy viendo los convenios ya me estoy viendo el papel leo uy 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 no simplemente lo lanzaba sabiendo que era complicado pero podemos empezarlo y en 10 años obtendremos el registro ¿te parece? sí yo creo que aquí Jorge también tiene que tenía la mano levantada no sé si quiere comentar no solo una cosa muy menor cuando decís que toda la evidencia es que la violencia más severa aumentó o se quedó igual no toda y de hecho yo empecé a pensar un poco en la crítica a raíz de los asesinatos de los homicidios por violencia doméstica porque esos bajaron y de hecho han aumentado cuando ha terminado la la cuarentena con lo cual no es tan evidente que las formas más severas de violencia crecieran durante la cuarentena hay algo raro no digo no sé qué porque no sé qué y por eso se ha dado un poco unas pistas de posibles explicaciones respecto a ello pero no toda la evidencia apunta hacia la misma dirección y eso se lo pueden criticar en el paper porque alguien que es un dato desgraciadamente los homicidios son muy poco pero es un dato demasiado vistoso y es fácil criticar algo simplemente por una tendencia en algo que conocemos todos porque están los medios que han aumentado justo ahora ahora es cuando realmente están en explosión digamos los asesinatos comparados con antes y claro cuál es la explicación entonces ¿no? Sí, es verdad porque los patrones un poco ¿no? de convivencia etcétera han cambiado y eso bueno pues ya nos llevará a una reflexión también a cómo abordar ¿no? un poco esos cambios de patrones ¿no? de comportamiento y han reflejado sí que es verdad que por ejemplo en los datos en salud la mortalidad por violencia masculista no la registramos nosotras porque ya directamente ya no pasan por el sistema de salud entonces por ejemplo las muertes sí que están reflejadas en datos de mosos de escuadra etcétera ellos sí que lo registran pero datos de salud ya la mortalidad ya se escapa que sería ¿no? el más extremo de los casos de violencia masculista Sí si puedo añadir una cosa sobre este tema de los homicidios por ejemplo a ver que es verdad que aumentaron ahora no durante pero para llegar a un homicidio bueno supongo que hay como también toda una parte hay toda una historia también de violencia que llega al homicidio y entonces que yo estoy de acuerdo que hay que bueno que hay que argumentar mejor que quizá no aumentó tanto pero el hecho de que aumenta ahora los homicidios para mí también puede ser un señal que aumentando también la violencia antes de que llegamos al homicidio y solamente para añadir una cosa es que los datos de los mosos puede ser un indicador también de aumenta de violencia en parte si miramos por ejemplo a los datos de no estoy segura que están yo creo que están disponibles pero de intervención policial sobre la violencia pues doméstica por ejemplo en España en varias provincias aumentaron no de poco pero aumentaron y entonces bueno en este sentido hay varios hay varios datos que enseñan que bueno casos extremos por datos de los mosos sí que quizá aumentaron pero entonces si 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 decimos este argumento bueno lo tenemos que tener muy claro quizá con otros con datos muy claros o decir que también se puede discutir no solo para leer esto sobre los mosos y y y ya ya está pero gracias para todos vuestros comentarios gracias